muy buenas chicos como están siempre bien y ahora sí vamos a medio de clase estamos con las clases del guerrero vamos a ir limitando los ataques man pero la combinación del guerrero nos ha dado algunas otras o porque nos ha permitido pues bueno obtener ciertas habilidades que no teníamos de esa manera y al cambio que me ha gustado suficiente me ha llamado la atención con esta versión es que ahora los peones si pueden reclamar habilidades de otras clases sobre todo aparte de lo vale ya pueden cambiar pueden ganar habilidades básicas de otros personal 1 por ejemplo mi clear lleva algunas habilidades vale que las básicas de este lado del mago vale aquí de aumentos las cuales pues son de mago vale que si no me recuerdo cuáles son a estas con la intervención y perpetuación vale que es quien de la duración de encantamiento lo cual bien reduce la duración de las habitaciones eso también viene bastante bien y algunas otras dos nuevas que me han salido con la clase arquero que le vale vamos a avanzar y cristo valga mer dice si en sí cambios de valores o de mecánicas ya no pueden hacer porque al cerrar la beta y hacerla libre están prácticamente diciéndote que así saldrá el personaje y si la cambian a mala y sí que habría una queja grande y claro que por ciento de acuerdo con a mí lo que me llama la atención es como las ponen así me quitan toda la ropa que pedo lo que no me gusta de esta clase es que es muy lenta muy 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 cristo valga mer dice que onda con esa masa extra el guerrero no se puede poner una espada grande pero yo encontré esa en la misión donde fui te digo hallada con él la vieja esa en uno de los baúl me salió esa masa vale me la dieron como premio haber completado la misión que lleve ese huella de ese castillo me dieron esa y me dieron el arco que carga clara el arco me lo dieron el mifir vale que son dos arcos que no están mejorados y tienen mucho daño otras armas necesito encontrar una manera de cómo llegar de un para otro que igual hago también a lo que quita lo malo es que está muy lento casi a todos los enemigos los matas rápido por no decir que casi los mato de un golpe más chiquitos los hago pedazos de cristo valga mer dice parecía el tipo fuera el típico niño queriendo agarrar una espada gigante y le pesa un chingo xd si de hecho está hecho de esa manera todavía no tengo como pelear contra las contra las madres me vuelvo a caer mira mira cada uno eso fue Kev's sabes que tus límites cristo valga mer Dice No puedes tener un arma Segundaria No Madre Se supone que por eso Contrantea al güey ese para poder bajar a las madres A la Fai Que te hacen que duermen o que Dime duermen Ah madre Todo el rato ahí tirado Para los jefes si pega mucho Esta arma es como para jefes Y aquí estaba esperando que sea un gran desastre No para malo Dice 100% de Gameplay ZZZZZXD Está para enemigos físicos cercanos Está bien Para enemigos de rango básico No tengo todavía una habilidad Que me ayude Hay una que es hacia arriba Que hace hacia arriba Pero la quite Me parece muy pendeja Ruta la ruta ay dios mío no lo puedo matar porque no tengo elementos me coge yo tengo el elemental embulles de fuego gracias cristobal dice y la masa de fuego pero no me la puedo poner yo la ponen ellos ahí está ahora sí es que cambié igual a mi otro personaje vale cambia a claire básicamente a claire la puse arquero ahorita entonces claro que no me pone elemental a bien de usted cristobal gamert dice qué chapa son esos npc s xd por ejemplo yo no puedo esquivar aquí del esquive de esta madre que le haces como un empujencito hacia delante efe y y y y realmente la clase esta no es para jugarse al principio del juego Para que te aumente si acaso el daño de fuerza Que debe ser el último punto de incremento Cristobal Gamer Dice Esa es la típica clase que pega super lento Pero pega un chingo Si de hecho Eh pero se la pela De nada te sirve pegar mucho Si al final de cuentas te vas a comer daño Come daño como no tienes idea Por eso no me gusta Y por ejemplo el escudero pasa lo mismo El escudero es una mezcla entre este y el otro El escudero hace bastante daño O sea pierde daño Pero aguanta más daño Porque usa escudo El escudo te reduce un chingo el daño Y este por ejemplo se usa en secundario Tiene una habilidad que es para tirarte hacia arriba O sea te puede tirar encima de un moco rápidamente Para subir a su cabeza por así Cristobal Gamer Dice Yo para que quiero esa habilidad ¿Cuál es la que pega más rápido? Hasta ahorita El arquero y el He visto que pega rápido El arquero y el Que yo tenía hace rato Ah ahorita saqué esa habilidad Si es cierto Es cierto no la he probado Como subí de nivel Saqué esta habilidad Mira Llama a arremetir Lo enganchas y le pegas Es un pergazo al que Se ha olvidado Pero tengo que tener cuidado De no usarla en el río Porque no te vas para el lago Cristo Balgamer Dice El sistema me recuerda Al Dark Souls O al Elden Ring Seguramente le pusieron algo De eso Tienes que hacer Para la ciudad de Harve Como me recuerdo No es mucho de aquí Varios Cuidado que te dejan Eso si No me mueve Es muy difícil Que te muevan Y te saquen a volar ¿Vale? En esta clase Esa es la ventaja Que tiene Con otras te mandan A volar Pero te comes el daño ¿Vale? Cosa que a chingar A su madre Viste Tiene sus ventajas En la clase Como por ejemplo La idea de la clase Según el juego Es que Más adelante ¿Vale? Pero es el pinche tanque Vas a aguantar daño Ahí como el pente ¿Vale? No te deben de mover Para nada Los demás Mientras te están Cubriendo contigo Como es tan lento Para sacar el arma Casi no me gusta Guardarla ¿Vale? Casi siempre La cargo afuera Por lo mismo Lentísimo Para sacarla No gasta resistencia ¿Vale? Hay algún enemigo Que sin esa arma Te haga la típica De jugar contigo Como si fuera Su pelota de ping pong Hay enemigos Que son más fuertes Me imagino Que algunos Serán más débiles A ciertas armas Pero en teoría Puedes matar a todos Con todo Lo que pasa Es que los enemigos Más grandes Supongo como dragones Y eso Te harás menos daño ¿Vale? Y la desventaja Es con La otra que cargaba Es que la otra Me consume mucha resistencia Me canso más Rápido Y esta no Esta no consumo Te paras ahí Y te la pelan Cristo Balgamer Dice Me refiero al tema De hacerte volar A ti cuando te pegan Ah si La que cargaba hace rato Te van muy seguido Si Métete ahí Pendejo Con la cara Cristo Balgamer Dice Prueba la habilidad Espérame Ahí te voy Jerónimo Ahí está Mira la tonta Mira lo que le baja de vida Listo Cristo Balgamer Dice Oh pero si que pega Como padrastro borracho Ahí llegó Máximo cuando está Herido por ejemplo Ahí Te pego un montón Claro Igual yo El nivel más alto Pegará más Como Porque por ejemplo La mía Hace rato La doble Daga Pegaba más Con la habilidad Con la habilidad Que brinca Baja Hacia arriba Y con la última Habilidad Rumentó el daño Te daba aún más Todavía Cristo Balgamer Dice En serio No hay alguna Habilidad Que te haga Hacer que pegues Más rápido Con este tipo De arma Debe hacer Alguna combinación De armas De habilidades Por eso Lo bonito De este juego Es subir Todas las clases Te obliga a probar Todas las clases Porque ciertas clases Tienen ciertas habilidades Habrá quien recuerde El juego anterior Y sabrá que clases Son Las que tienes Que combinar O sea por ejemplo Aquí puedes subir O sea hasta nivel 4 Una clase Para sacar cierta habilidad Y de ahí cambias A otra clase Y ya sacas La otra habilidad Que hace falta A eso me refería Cuando Cuando le dije La otra vez pasada Que este Se podían cambiar De clases Puedes mejorar Su clase La que te guste Las habilidades De las otras De jugar las otras Y tardas mucho En subirlas Ya cuando subes La primera A nivel alto Ya las otras Pero tienes que ir A zonas Donde hay enemigos Más difíciles Cristo Balgamer Dice Es que imagínate Tener ese daño Y tener otra habilidad No se como Que te de super fuerza Y pegas manejar Ese mazo Como si fuera Una espada ligera Algo como Lo que hace El Diluc en C6 Algo así Si debe de haber Combinaciones Internet debe de haber Una combinación De como De como hacer Una build rápida Se han portado De como Y yo por ejemplo Tengo Esta vez Mira 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 yo tengo Estas Ideas de arma Estas son básicas Más de la Daga Vale Estas son de la Daga Vale Aquí son Las dagas Vale Mira Cargo yo Ahorita Vale La probabilidad De ser El Cristo Balgamer Esta habilidad Dice El daguero Vale No hay alguna Que te de velocidad De ataque Sabría decirte Para que no me Llamen Para que no me sigan Vale Es bueno Porque Tiene una habilidad Para llamarla No seguirme Te pega A los A los peones Más rápido Los enemigos ¿Cuál? A mí me deja libre Para pegar golpes Críticos Pero un poco De salud Cuando Hace Estas Golpes Finales Bastante bien Que se consume Carre el amigo Más fácil Reduce la energía Que se A un Quiero subir A la espalda De alguien Este por ejemplo Me ayuda Que no me Esta Este creo Del guerrero Este vivo así Este que estoy usando Esto de daño Fuerza Si vuelvo A cambiar Al otro Que tenía Vale Esa habilidad Me puede quedar Que pedo Ah Lo trajo Eso es lo que yo Hacía Mira Eso que hace Ese wey Es lo que yo Hacía Lo saca Fuera De su caballo Lo agarro Cagando leche Daño Vale Tienen su Por ejemplo El arquero Creo que el arquero Te da más Resistencia Te da más Resistencia Pues obviamente Puedes pegar más Ese wey El arquero Tiene una habilidad Que le metieron Ahorita Que ya lo vi Te puedes Aventar la flecha En casa Así Va siguiendo La flecha Es un ataque Crítico La flecha O no Pero es Mucha Es mucho Para Video de show Me hizo mucho Para video Video A quien le gusta Esta clase Pues probablemente Me hizo guapa Para un video Pero ¿Qué es lo que Cristobal Gamert Dice ¿Cómo más flechas Son teledirigidas? Ajá Son como teledirigidas Hay una habilidad que se llama Habilidad de Teler y todo lo que hace Creo que si esta chido Cristo Balgamer dice Maldito corrector El agua no me gusta que se ve como pixeleada o Efecto que es la calidad de algo Ay no me jodas no lo peces ¿A donde bajas puerco? Me metí esta chida por ejemplo para alcanzar a otro personaje ¿Para qué lo pienso? Cristo Balgamer Dice ¿En qué calidad tienes los gráficos? En 1920 x 1080 y 60 FPS Tengo desactivado la sincronización De hecho para eso quería Boris a Kibo Pero ya tengo activado todo Lo que no tengo es la antialisima Tampoco la tengo desactivada Tampoco la tengo desactivada Trazado de rayos también lo tengo desactivado Ese DLS ese no se que pedo me imagino Para bajar Tengo en dinámica podría ponerle Tampoco la agregado De hecho no se pueden ver Normalmente se pueden ver Todos con la agregado OtroHH Tampoco la agregada En concluido No no se puede en ultra Poca la agregada Ya de ahí viene la resolución Nada más Ocupas La patraca no tenemos elemental Ah no, si me pones elemento no me va a joder Cristobal Gamer Dice, bueno entonces el juego es así, aunque no es que el 100% del tiempo estés en agua o igual sí Ah, no así es De hecho el agua es el peor enemigo del juego, suena raro pero si es Te metes en el agua te mueres Por cierto no me buscaste lo que te pedí cabrón Lo que había dicho ese tigre de que había ayer ¿Qué? No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, no, no. Deben ser Illy Tours porque se ahogan apenas tocan el agua XD Prácticamente Prácticamente parecieran Illy Tours No quise decir tú A la isla A la isla me imagino que debe ser un Debe ser nada más enfrentar a algún mob Aldea de Harvey, asentamiento Imagina un Resident Evil así Chris Ya la mitad es guapo ¿Se cree que el próximo Resident Evil va a ser así? Se vería guapísimo Una ciudad ahí medio Cristobal Gamer Dice En mundo abierto Dice que va a ser en mundo abierto Es mala lengua Sobre todo Dash Golden Que dice Se ve la cosa de rato Cristobal Gamer Dice Interesante A mi más que me interesaría es que tuviera multijugador Porque si puede invitar a alguien a jugar Pero que no fuera un multi así de Por el típico multi Que para ser multi es Capcom Exceptuando los de Monster Hunter O los multi que he visto de Capcom Cristobal Gamer Dice XD el admin que use al protaleon XD Por esfuerzo usaría mejor a Dice Pero por No pregunta Ahora que si me preguntas de quien usaría primero A Claire obviamente A Claire por Por el nombre de mi hija Pero en todo caso preferiría allí Valenta Ser la madre Todas las waifus De ¿Eres la madre de todas las waifus de No te preocupes No te preocupes Voy a esperar por ti Right here Christobal Gamer Dice El león está pocho entonces En los juegos o que No No es pocho De hecho es uno de los dos personajes Varones más fuertes Contar a Wesker Claro Ahora que si contamos a Wesker Más fuerte Es Wesker Por el virus que tiene Nada más Ya se murió Cargaron Leo Y la otra Y de todos los ayudantes De ¿Cómo se llama? De 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 este wey de 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 Chris Redfield Todos se le mueren Yo no Quiero ser ayudante Se le mueren Preferiría ser ayudante De Leon Casi nadie se le muere Curioso porque a todos los Redfield Casi siempre se le mueren A los ayudantes Siempre Ya es un Parte esencial De esa gente Siempre se le muere el ayudante Le rescató a Sherry Pero se le murió El otro chavo Leon salva A Sherry Y a Eira Y se le muere Muerto nadie Cristobal Gamer Dice El leones pro Es más Compa XD Algo así De hecho la gente El Resident Evil 4 Conoce más A Leon Cristobal Gamer Dice El otro me parece Alto pico Que yo trabajo Solo XD Cristobal Gamer León Este El otro es más así Típico Este no Leon Este Así Tal cual lo acabas de escribir Lo a De hecho lo hago ¿Qué es? Tí 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 Esto es para ti, maestro. Pensaba que podría ser útil. Y es que la gente se siente más identificado con Leo. Igual recién el 1 no fue tan conocido, así se vendió más. Pero no es el juego más comida jugable, es el que más se ha vendido, sí, es el que más les gusta a la gente, y el que más les gustaba a la gente, que a mí me gustaba, lo hicieron una vez. Dicen que puede ser de Ellie, porque se fue a buscar a esa vieja. ¡Qué vista! No diría nada a una corta reposición aquí alrededor. Yo felizmente me puse mi arma y me cae alrededor de aquí. Si Ellie no aprendiera. ยelapuente. ¿Está cuenta cuando estén Sunni? No me cetteo, dale like y citas para hacer y ostras para mí. ¿Puedes venir aquí? Cristal Dracónico Cristobal Gamer dice No te acuerdas que Abby en la pelea final le arrancó dos dedos mordiendo la carita riéndose Ah, ok, vale Entonces sí, tienes razón Cristobal Gamer Dice Y por eso ya no podía tocar bien la guitarra en el final Acuerdo, Cristobal Pero sí te creo Algo de eso recuerdo Algo de eso recuerdo Tiene una piedra portada Interesante que... Basada No Cristobal Gamer Dice Igual otra cosa que hay que ver Es como harán la segunda temporada de HBO de ese juego Quien sabe El dragón surge, el dragón muere Y cuando creemos que por fin termina paz Cristobal Gamer Dice ¿Será que ponen la muerte de Joel tal cual al juego O también puede ser que le den una trama similar? No sé ¿Cuánto es esa cueva? Ah vale por aquí Él es algo de un enigma, ¿verdad? Quizá su desmantelación hará más sentido a nosotros en el tiempo Yo debería ser feliz de ayudarte a ti ¿No? Bien Hay una huelga sobre mis ojos Cristobal Gamer Dice ¿Por qué por lo que se ve en las filtraciones Si hay algo sobre un palo de golf Que uso Abby para partírselo en la cabeza a Joel ¿Por qué en el juego original eso uso Abby para matar a Joel? ¡Eh! ¡Eh! Mira ahí subió ella Ya no me tardó, ya no me tardó mucho Bastante complicado subir Si no es nada Realmente la experiencia es a todo Excepto a los peones Los peones no suben A Claire solamente puede subir conmigo Cualquier otro que le invite Cualquier otro que le invite no Debería haber un jefe lagarto No Muy bien Am I imagining things, or has this place changed since last we saw it? Hmm. I cannot fault your memory. We must get to the bottom of this. We've stumbled into Saurian territory. We have no means of exploiting our enemies. One of us has been drenched. Oh, no. Oh, no. I'm here. You're right. I grant you roaring flames. It's as good as . Aronimo! 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 Ya, métete ahí, p***o. Te voy a llevar aquí. Cristobal Gamer dice ¿Por qué todo Logoth saldrá en 2025 hasta la serie de The Last Tufa saldrá iXD? ¿Ya viste la primera? Esta es la primera vez en el universo. Esta parte de los gays fue la más en lo mejor. Cristobal Gamer dice Sí pues Parte de los gays es la mejor. La mamá de todo el mundo se enojó por esa mamá de Yonoba. Cristobal Gamer dice A esa mamada no mames. Eso me pareció bien. ¿Tienes ideas sobre cómo podríamos llegar? Para darle profundidad. Igual estamos en la... O sea, no es lo mejor, claro. Debería serlo. Pero está bien, mira. Cristobal Gamer Dice Es que en el juego original le dieron una importancia mayor en la relación entre Joel y A.G. Pero ahí solo lo usaron para contar una historia X-XD. Sí, la verdad. O sea, no, no fue una historia X-XD. Le dieron protagonismo a un personaje que en el juego no se le da tanto protagonismo salvo para ayudar a Joel en la primera parte. Ahí explican el origen de ese personaje. Yo lo entendí bien desde esta parte. Cristobal Gamer Dice Es que ese tipo que lo zipearon recuerda que estaba colgado porque lo habían mordido. ¿Qué mierda me están digeriendo estos hijos de la verga? ¿Qué hijo de la verga? Ah, Dios, gasté mucha resistencia. Bueno, ¿ya la vas a recuperar la resistencia o qué? Cristobal Gamer Dice Porque el bat cuando cibo es que lo dice así de alto X-XD Cristobal Gamer Dice Cibo O deja así Dice S No es uno de nosotros. Me lo siento, no puedo creer que me venga de mi propio. ¿Puedes ayudarme en llegar al final? Todo hecho, entonces. No es una buena idea. ¡Ah! 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 We shall have to crane our necks to spot our foes in a place like this. Let us proceed with caution. Cuéntame, viejo, que estoy mapeando el párpara, ¿no? Cristobal Gamer, dice. Ah, oye, viste que la serie de Avatar de Netflix al final estaba bien, pero igual le faltó la esencia que tenía la serie original que no lograron hacer a diferencia de One Piece. Ah, está muy buena. One Piece no me gustó, sinceramente. Estoy analizándolo bien. Estuvo bien, pero no me gustó. La del Avatar es otra cosa. El Avatar sí estuvo muy bueno. Había cosas que cambiaron, sinceramente. Las cambiaron. Supongo que yo entiendo que las cambiaron. Pero sí estaba bueno. Esto es la de Avatar. La de Avatar sí no me gustó. La hermana de Zuko no me gustó tanto, sinceramente. Pero todos los demás personajes estaban bien. El Tío, Zuko. Está bastante. Ennio. Me gusta. Está bastante. Te descubrí. Te descubrí. Está muy bien. Cristobal Gamer dice igual el Zuko Uzukara no me parecía tan de asiático en la serie original al que se me encantó fue el tío es igualito el tío si ese desangro mira ah no ya se quitó las sangres me caí ah señor Cristobal Gamer dice no se es que la cara del Zuko me parecía mejor otra pero si estuvo bien o sea digo si ¿qué está ahí? no puedo hacer mucho de aquí pero tengo una sensación que sea worth el climb me parece que puedo hacerlo por ahí ¿puedo ser de asistente? ¿cuál está aquí? va a tener que subir tú solo cabrón que esté subiendo muy bien voy a volver ¿Tienes que hacer esto? ¿Viste ahí para salvar a mis queridos soldados? Te underestimé, amigo. Te has hecho bien este día. Oh, gracias. Nos vemos en el resto de... Estoy... Estoy... Estoy en tu casa, señor. Tienes mi gratitud, amigo. Si no fuera usted, ¿lo pensaría dos veces antes? Si no fuera usted, ¿lo pensaría dos veces antes? Si no fuera usted, ¿lo pensaría dos veces antes? Si no fuera usted, ¿lo pensaría dos veces antes? Si no fuera usted, ¿lo pensaría dos veces antes? Si no fuera un saludo. Esa es la maravillosa solida. Yo me llamaba a este lugar, amigo. Estas esperábamos reclamar nuestra ciudad. Pero no parece que tendremos mucho ganas. Nos fuimos cuando el dragón atacó. Algunos días pasaron. Pensando que hubiéramos regresar una vez que la cosa maldita fuera. Es más fácil de decir que hacer, claramente. En nuestra absencia, un bosque de... ¿Qué hay que hacer? Los guardias no le gustan enviar soldados hasta aquí. Ah, pero quizás no necesitan nada. Por favor, señor. Hace algo. Los saurianos están abandados, maestro. Si no fuera usted. Pero no sé por qué ya no les caen tanto ya. No sé por qué ya no les caen tanto ya. No sé por qué ya no le gustan. Por favor, señor. Si no para el enemigo. De verdad, no los ayudan a ser en su rica. Sí. A ver si es. Dois ver lo que va a poner en su rica. A su casa, cabrón. A su casa. Una horda de saurios y me la vas a ver en tres huevos. A rayos. Una horda de saurios. Mira, que te digo que vale diez mil la piedra. Ay, no he sacado más que catorce horita. Mira, que te digo. A su casa. Con esto, el perro ha pasado. Aún. Tal vez, vamos a tener el poder de regresar. Solo para ser seguros. Son de esas misiones que puedes dejar y volver. Pasión escanosa. Espero unos días y regresa a la aldea. Para ver... Lo que no entiendo es esa manito. Esa es la luna. Como dices. Hace allá creo que ya llegué. No es que me metí en una misión. La cual tuve que llegar a otra ciudad. Porque pude viajarme. Viajar por todo el camino. While traveling beyond the rift, I uncovered a treasure chest hidden in this very local. Shall we seek it out? You'll like to grow over burdened if you keep picking up every little drink you find. No. 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 ¡Ah! ¡Un material! ¡Ustedes son cosas útiles! Estoy seguro de que tendremos un propósito para ello en el tiempo. No te vas a trabajar ahora. Ahora, escucha aquí. Y eso sin contar los peligros del camino. Asunto urgente. No te vas a trabajar. Me gustan más las que son... ¿Cómo se llama este? Es que se destruyen, pues. Es que no se levantan completamente. Esas también son cosas útiles. No se levantan completamente, dan otro. No. I know precisely when a curative is needed, Master. Drench day. Ah. Cristo Valgamer. Dice. Ya, Black, yo me iré a mimir. Nos vemos. Descansa, Chris. Vamos a retirar, entonces Oh, me lo lanzo Casi lo chido No, 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 no No, 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 no el cielo de la noche es un hermoso para el corazón de la batalla suficiente tu vocación actual no es adecuada a un maestro de batalla lloras como dices, mucho obligado a ver tu apariencia vamos a descansar aqui nada chicos, nos vemos en el siguiente capitulo bye bye